¡Largaron! Muy juntos, asume la vanguardia por el lado interior de la pista, el uno por fuera del cuatro, abierto el seis, entramos el dos, más abierto el siete. A dos cuerpos y medio lo hace el número cinco, te precede por tres cuartos, cuerpo el ocho, cuerpo el tres que cierra la marcha, descontado los primeros metros. El dos por fuera, pequeña, la ventaja sobre el uno que se resiste, abrió las tablas, a dos cuerpos y medio lo hace el cuatro, el pescuezo el siete. A ocho cuerpos y el pescuezo queda el cinco, menos de un cuerpo queda el seis, a cuerpo y medio el tres. Ahora es el ocho, a dos cuerpos quien cierra la marcha, van a enfrentar la demarcación de los mil metros, y el dos por fuera supera con dos cuerpos de ventaja el número uno. Se sigue arremando por el lado de la pista del cuatro, que ya pasa al segundo lugar, en la cuarta ubicación queda el siete. A ocho cuerpos y medio el cinco, a dos cuerpos y medio el tres, al pescuezo el seis. A doce cuerpos y medio sigue cerrando la marcha el ocho. Los competidores se enfrentan los ochocientos y el dos con varios cuerpos de ventaja sobre el cuatro. En la tercera ubicación el uno, abierto el siete. En el quinto lugar a varios cuerpos el cinco, a cuerpo y medio el tres, a medio cuerpo el seis. A veintidós cuerpos y medio sigue cerrando la marcha el ocho, mitad de codo, el número dos mantiene cuatro cuerpos de ventaja sobre el cuatro, que rápido sale a buscar el puntero. A varios cuerpos queda el siete, más atrás y abierto el tres, por dentro del uno pisan la recta final. El número dos con ventaja sobre el cuatro de dos cuerpos que se abre, más atrás el tres, el siete. Descuenta los últimos trescientos y cincuenta, siempre el dos junto a la palizada. Cuerpo y medio la ventaja sobre el cuatro que se está abierto a varios cuerpos. El tres, el seis, descuenta los dos últimos doscientos. Se acorta la distancia, es el dos, pequeña la ventaja sobre el cuatro que lo viene parcando a varios cuerpos. El tres, ciento veinte metros, finales el cuatro por fuera, supera el número dos que se resiste. Entra muy fuerte del fondo el tres, cincuenta metros para el disco. Cuatro, cuatro, dos, dos, cuatro, con ventaja para el cuatro, pocos metros, cuatro, con ventaja sobre el dos, tres, a varios cuerpos, el seis, sin cruzaron. ¡Gracias! ¡Gracias!